Acabó, y en la segunda, aquí está la salida nivelada, Marengo rápidamente demuestra velocidad Electron y Zuckerberg por fuera y por el centro, Sean se acabó, ahí la lucha en la punta está Marengo Electron, avanza también Zuckerberg, Sean se acabó, después se va moviendo por el medio, allá afuera el ejemplar, Cascabelino y Fornido buscando paso en los 600 allá, Zuckerberg toca el comando, Sean se acabó, aparece el tercer Electron con Marengo y después viene avanzando Fornido, entran los 450, Sean se acabó, busca el comando, Zuckerberg segundo, Electron y Marengo avanzan afuera con el ejemplar Fornido y Cascabelino y después Pentacampeón, 300 metros de camino, Sean se acabó en el comando, Zuckerberg segundo, el tercer puesto está avanzando Electron allí con el ejemplar Cascabelino y Fornido afuera, Sean se acabó en el comando, Zuckerberg está firme en el segundo, Cascabelino en el tercero allí con Fornido Electron, gana Sean se acabó, segundo Zuckerberg después Cascabelino, atrás llegan estrechamente allí, Fornido con Pentacampeón, Electron, Marengo y último es Gran Chip. Marengo y último es Gran Chip.